Cuando la suerte que crena, fallando, fallando, te largas por ahí. Cuando te viene la vía, sin rumbo y desesperar. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose el sol. Cuando rajé los tamán, convocándose mal, que te haga maravar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, gira, cuando te quiebre la vida. Cuando te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando te secas las pilas de todos los timbres que vos apretás. Buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te deje el tirado, después de sinchar, lo mismo que a mí. Cuando mancheque a tu lado, se prueban las pichas que vas a dejar. Te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrón. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, 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 gira. Aunque te quiebre la vida. Aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano. ¿Para qué? Ni un favor.